Voy a tratar de mantener la mejor relación que pueda y negociar todos los problemas que tenemos. Yo no hablé con Timberman y no voy a hablar a través de la prensa, ese error no lo voy a cometer. Hay diferencias de criterios científicos, pero eso hay que discutirlo. No creo que sea un problema insalvable, lo que plantean es poner unos sensores, que es otra cosa. Si nosotros aplicamos esos criterios en la cuenca del río Uruguay, no queda una industria del lado argentino y del lado uruguayo, no queda ni una. Pero yo supongo que nadie quiere ser como Atila, tierra arrasada. Así por eso creo que hay que negociarlo. Porque también uno tiene que ver la fuente de trabajo de la gente que se está ganando la vida. Saquemos bonia, pero pensemos la multitud de talleres de pequeña industria que hay a todo lo largo... Por favor.